Así es gente, el FTSM revela la fecha de estreno de su colaboración con SECAN, el perro de la C. Este tema llevará por nombre par de dosis y será estrenado este jueves 9 de junio en todas las plataformas digitales. Esto se dio a conocer mediante una historia que puso el rapero mexicano, donde mismo dio a conocer la fecha de estreno. Así es que déjame en los comentarios tú que esperas por esta gran colaboración para la escena mexicana, ya que sin duda muchos fanáticos esperábamos este junte. Por segunda nota relacionada a la escena mexicana, Tornillo Vásquez nos dio un pequeño adelanto de su próximo lanzamiento en colaboración con Chiquis R.A. que llevará por nombre una veladora. Y aunque no nos dio la fecha de su lanzamiento, no olvides que te lo vamos a informar. Sin más por el momento, los dejo con el pequeño previo que nos dejaron en las redes sociales. Si te gustó este video, no olvides comentar cuál canción esperas más. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de las mejores noticias relacionadas a la escena de rap en México. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.